Conocieron como Mini Rey Misterio, al final del milenio, Tuki. Un gladiador, triunfador, en Puerto Rico, en Estados Unidos, reconocido en el camón. Este pequeño gladiador ha recorrido medio mundo. Él es el Espectrito I. ¡Fuera! Pequeño hombre, gigante sobre el cuadrilátero. Así es, Tuki. En un más relámpago, lucharán a una caída con límite de 10 minutos. En una esquina, el Espectrito. En la esquina opuesta, Suki. Referí en turno, Terror Chino. Amigos de Televisa Deportes, una lucha súper rápida. A una caída, límite de 10 minutos. Doctor Leo Magadán. Gracias, Pistolero Yáñez. Estos pequeños, grandes atletas han salido a darlo el todo por el todo. Este es el Espectrito. Hay límite de 10 minutos solamente. Y es una caída única, una sola caída. Este es el rudísimo de cinco estrellas. El Espectrito es el más pequeño de la barraja luchística. Este que yace en el tapiz. En este enlonado de la México Catedral, la joya del trono. Supera el primer obstáculo. En el segundo, se topa con una pared llamada espectro. Y luego aplica todo lo que sabe este chaparrito, Doctor Alfonso Morales. Amables amigos, Leobardo Magadán, Gusana de Celayanes. Este es un super gladiador, lanza superlativo. En ascenso, este hombre de nada más, Magadán, por Dios. Ese movimiento sutil le parecía una pompa de jabón flotando en el aire. Este que conocemos como Suki. Y el Espectrito está realmente impresionado ante tales movimientos. Trata de calmar tanta osadía, tanta intrepidez. Lo logra a medias. Ahí estaba Terror Chino muy cerca de las acciones. Dispara Pistolero Yanes. Pues se confió este pequeñín que es Suki. Y aprovechó perfectamente Espectrito para realizar los movimientos, Doctor Alfonso Morales. Ve nada más, este es un auténtico poema de biomecánica. Como dice el gran maestro Rafael Caballero Lombeni. ¡Qué hermoso ascenso! ¡Qué manera de fijarse en las porciones aclomio claviculares de Leobardo Magadán! Y la forma como se posó es de gran maestría. Estaba encaramado en esa geografía. Parecía escalador de Léveres. En un momento impresionante y único de la historia luchística. Nuevamente, movimiento sensacional. Genial dirían algunos. Ahí con las cuerdas logra sacar de balance al Espectrito desde las alturas. ¡Cuidado con este tornillo! ¡Esto es emoción! ¡Esto es espectacularidad, Doctor Alfonso Morales! ¡Y qué manera, amables amigos de Televisa Deportes, de proyectar con un auténtico arrojo de superhombre! ¡Es más, amables amigos, esto que hizo no es frecuente Televisa Deportes! El movimiento de plancha, tornillo bien realizado por el pequeño Suki. Para que después vaya a las alturas y lo castiguen así, Leo Magadán. Efectivamente, Pistolero Yáñez, aquí está Universo 2000, Plácido. Con campante dirían algunos con su refresco. Don Raúl Villarreal, en esa toma que le hicieron a este hombre para que se luciera, Doctor. Para empezar, no tiene por qué permanecer en primera fila enmascarado. ¡Sáquen al malandrín y ahora muy llorando con su refresco de cola! ¡Vamos! ¡Mortal espectacular! ¡Y ahí! ¡Ahí lo llevaron directamente! ¡Lero, lero, lero, lero! ¡No, no te burres, Doctor! ¡Sí, cómo no, sí, cómo no! ¡Eso que le pasó es un verdadero drama! ¡Lo que le hizo al rayo es inaudito, Magadán! ¡No le hizo nada, Doctor! ¡Cómo no lo han intervenido quirúrgicamente! ¡Ay, qué delicadito eres, Universo 2000! ¡Aquí está desde las alturas, Suki! ¡Tijeras! ¡Con excelente hechura! ¡Y después, toque de espaldas rápidamente! ¡Tres latidos! ¡Corazón que se detiene! ¡Terror chino! ¡Indica quién es el ganador! ¡Aquí está muy cerca, Universo 2000, Doctor! ¡Cálmate, cálmate! ¡Esta es una arbitrariedad! ¡Lo hizo enojar, Doctor! ¡No, Magadán, él no tiene que hacer nada! ¡No vayas a aplicar! ¡Qué va a hacer! ¡Qué va a hacer hasta el final! ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡No lo hagas, Universo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Cuenta hasta 10! ¡No, no, no! ¡No le vaya a dar un martinete! ¡No, no! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No pasa nada! ¡Oye, si el rayo lo dejó! ¡No! ¡No, por Dios! ¡Oye, cálmate tú que estás safado! ¡O qué, Magadán! ¡Pues vaya que nos hizo sudar! ¡Parecía que lo iba a practicar en martinete! ¡La gente está al unísono gritando que no lo haga! ¡Y después, al final de cuentas, simple y sencillamente lo entrega ahí a Espectrito, doctor! ¡Mientras tanto, aquí tienen ustedes, amables amigos, al comisionado Gustavo Sabareta, enciendobete! ¡Y ahí, la gente proyecta, la gente avienta! ¡Y esto no debe de ser, Gustavo de ser! ¡Así es, doctor Alfonso Morales! ¡Porque pueden asignar al luchador, pero también pueden asignar a muchos niños que vienen aquí a presenciar la lucha libre profesional! ¡No arrojen objetos porque es sumamente peligroso! ¡Efectivamente, Pistolero! ¡La gente le gritaba, Go Home! ¡Regresa a casa! ¡Y aquí está otro personaje invitado, doctor! ¡Super, super, super, super Porky! ¡Gracias, super, super, super Comendatore! ¡Auténtico príncipe de Cuauhti! ¡Va a ver cómo está este querido Suki! ¡Ven a la más cómo lo levanta amoroso el amigo de los niños, el gran! ¡Super, super Porky! ¡Dale por ahí un pisotón, super! ¡A esta que es, señoras y señores, es Espectro Malandrín! ¡Y ahí se lo está llevando de manera paternal! ¡No lo mal aconsejes, doctor! Cuando estamos viendo a las bellas damas que han venido a esta México Catedral Observen ustedes esos rostros soñadores Y aquí sigue Porky su camino hacia los vestidores Parece que quedó en malas condiciones y la gente aplaude este gesto de bondad De compañerismo y sobre todo de solidaridad entre estos luchadores Dispara Pistolero Llanes Aquí es el movimiento de plancha en forma de tornillo Bien realizado por este pequeñín Vaya que si es espectáculo lo que da ese pequeño Suki Y se llevó la batalla Leo Magalhães Señoras y señores Estamos transmitiendo desde el planeta Tierra Y tenemos un mensaje ultra secreto Si es emoción Si es espectacularidad y gran humanidad Está usted en Televisa Deportes